¡Vamos a la puerta, Manuel! Aún no conseguiste el grito, para que hasta ahora no pude estar abrindo. Vamos a hacer una sesión. Oh, desculpa a la. Tengo que comprar una ventoina para aquí. Fui ver las ventoinas, pero son metagrados. Tiene que ser de aquellas de agarrar así. Así por allí y por aquel lado. Son chineses, pero son grandes. Estaba para ir allí a la careca. No me acuerdo, la mañana estaba cerrado. Só fui de manhã cedo. Y aquí está con la luz, está quem está muy bien. Y más y más para las luces. No. No, no. 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 Amén. 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 Ah, fixe. Filma-te a ti, carajos, também? De frente? Filma-as barbas? Filma-as barbas, carajos! Sí, ¿ehá? ¿Estás montón? ¡Glori! ¿Estás bien? ¡Glori! Yo mi papá ya, yo. Pensad bien, pensad bien que esto, que esto es estudio, estudio académico. Estudio académico, tú no ves que es estudio académico. Esto es profesional, es para brincar. Parece que está muerto. Ya llega. Si, se encontran. Cae. Cosmos. Un poco de caldo. Ocranoc, los objetos. Los objetos. Sonidos. ¡Gracias! ¡Gracias!